Pero luego, ese par de remodeladores le enseñaron las nuevas tendencias de la moda de la revista de entrenadores y nuestro gimnasio estaba en último lugar. Y luego papá accedió a la remodelación. Dejó que hicieran lo que quisieran. ¡Por favor, Brock, protege el gimnasio! ¡Sí! ¿Sí? Claro, haré todo lo que pueda. Pero ahora díganme, ¿dónde están mamá y papá? Uh-oh.